Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Bienvenidos a un sneak peek sobre los próximos cambios de balance Que aunque los anunciemos hoy Entrarán en vigor el día 6 de mayo Así que si no quieres perder absolutamente nada relativo a Clash Royale No dudes en suscribirte al canal Activad la campanita para estar informado de todo De momento no es actualización Simplemente será cambio de balances Ya sabéis que cada mes Supercell hace una actualización O un cambio de balances para mover un poquito el meta Y que digamos que Cambiar los mazos que estamos viendo constantemente Una cosa más En este cambio de balance van a meter dos cambios Adicionales que nos anunciaron ayer en Reddit El primero de ellos es que a partir de ahora El reset de copas, ya sabéis que por encima A ver aquí me baja porque no he cobrado ninguna De las recompensas en la developer build, obviamente no voy a Perder el tiempo en hacer algo que luego No me beneficia, pero por encima de las 4.000 copas Antes en fin de temporada Hacían un reset de trofeos y quitaban el 75% Ahora va a ser el 50% Lo que quiere decir que alguien que por ejemplo Tenga 6.000 copas al final de la temporada Va a bajar solo hasta las 5.000 Y no va a bajar más, porque antes le bajaban hasta las 4.500, entonces Es menos caída Cada vez que caigáis, cada vez que se resetee La temporada, tú vas a cobrar Todas las recompensas de 4.000 para arriba ¿Vale? Es decir, esa persona que estaba En 6.000 copas ha cobrado las recompensas Hasta 6.000, lo van a resetear A 5.000 y va a cobrar las recompensas Otra vez esa temporada, primero De 4.000 a 5.000 y luego si sigue Subiendo trofeos, pues los que correspondan, lo cual Son más premios para todos nosotros Y han modificado los premios para que sean un poquito Más sustanciales, ¿vale? Por ejemplo En 4.150 ahora tenemos un token épico Antes teníamos token común, ¿vale? Si subimos en el 4.450 Tenemos aquí más cartas épicas Entonces lo que van a hacer es recompensar Cada mes, porque cada mes vas a poder otra vez Volver a cobrar esto, tengas los trofeos que tengas Si tú vas subiendo trofeos, vas a poder tener Cartas épicas cada mes, gratis Para que puedas ir maxiando tu cuenta y cambian Tokens que eran comunes o cartas que eran comunes Por cosas épicas, ¿por qué? Porque al final Comunes todo el mundo acaba teniendo Muchas y sin embargo épicas es lo que más cuesta mejorar ¿No? Y ya no hablamos de las legendarias Pero bueno, esos son los cambios que anunciaron ayer Yo vengo a hablaros del cambio de balanes Empezamos hablando de la triple mosquetera Que la van a bufear muy fuertemente No sé si recordáis que la nerfearon en el pasado Y dijeron, oye, la triple mosquetera Se ve demasiado en el meta, es demasiado fuerte Vamos a hacer que cueste 10 de elixir Pero, 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 para compensaros Vamos a ponerle más ataque a las mosqueteras Con lo cual, claro, pagas más elixir Pero al final son unas máquinas de matar Y dices, ya, pero tío, si vale 10 de elixir Cuando yo juego la triple mosquetera en doble de elixir Voy a liquear, sí o sí, una gotita y media Entonces, no me interesa jugar la triple mosquetera Y nadie ya la está usando Entonces, lo que van a hacer va a ser revertir ese cambio Van a ponerla de 10, va a pasar a 9 gotas de elixir Lo cual es un buffo importante ¿Y por qué es un buffo importante? Porque dirás, oye, si la voy a poner 9 de elixir Quitarán la subida de ataque que hicieron No, la subida de ataque se queda Con lo cual, va a costar 9 de elixir Y las mosqueteras van a atacar más ¿Qué van a hacer para compensarlo? Van a aumentar el tiempo de despliegue de la tropa ¿Vale? Sabéis que cuando tiráis un golem, por ejemplo Tarda mucho otra vez el relojito en girar Hasta que el golem se pone a andar Pues lo mismo va a pasar con la triple mosquetera Han aumentado en 0,15 segundos El tiempo entre que sale cada mosquetera ¿Vale? Igual que la horda de esbirros y demás Que tardan en aparecer todos Pues han añadido eso Y luego, además El tiempo de despliegue es 3 segundos Con lo cual, se van a quedar como 3 segundos ahí quietas Lo que te permite reaccionar Y poder buscarles counters más rápido Los que somos un poquito así más torpes Pues claro, te tiran a triple mosquetera Y ves que los jugadores pro muchas veces Como ya saben en qué momento del ciclo están Y saben cuándo le van a tirar a triple mosquetera al rival Están preparados con el torrado, por ejemplo Y se las llevan todas a un lado Y si te cuesta un poco más Pues ahora que sepas que vas a tener más tiempo de reacción Porque mientras están quietas Tú puedes ir preparando tus hechitos Puedes tirar un veneno para que vaya haciendo daño Puedes meter la bola de fuego Y asegurarte de dar a todas Con lo cual, en definitiva Va a ser más fácil de conterear Pero la tropa va por 9 delixir Te va a dar un valor muy fuerte Si la sabes usar en el momento adecuado Con lo cual, ahí lo dejamos Buffo importante a la triple mosquetera Pasamos a hablar de los rompemuros Esa última carta que metió Supercell Y que está... Bueno, la última carta fue el terremoto La penúltima carta Y que está resultando ser un fiasco O sea, en el sentido de que nadie la utiliza No aparece en ningún mazo importante del meta Ni de ladder, ni de competitivo, ni de nada ¿Vale? Entonces, es una carta que está en desuso Y entonces, Supercell que ha dicho Pues que la vamos a bufear Así que tenemos un buff a los rompemuros Que también creo que es un buff bastante importante En primer lugar Le aumentan el rango en un 100% ¿Vale? Es decir, de 250 va a pasar a 500 ¿Qué quiere decir esto de que aumenta el rango? Pues que aumenta el rango O sea, aunque sea una tropa Que tiene que llegar a la unidad contraria para pegar Sabéis que hay tropas Que pueden dar espadazos O pueden pegar a la tropa Desde más lejos o desde más cerca Por ejemplo, el príncipe Como tiene la lanza Él tiene como rango No es el rango de una arquera No es un rango grande Pero tiene rango Porque puede pegar a las tropas Y pinchar Antes de que se acerquen Por ejemplo, una Valkiria Tiene que acercarse mucho más ¿Vale? Entonces, eso lo van a cambiar ¿Qué quiere decir? Que va a ser más fácil Que un rompemuros Impacte en la torre Porque va a poder explotar Desde muchísimo antes ¿Vale? Con esto, pues querer hacer Que esos rompemuros Que se quedan ahí Y casi golpea Pues ahora efectivamente golpeen Y le añaden otro buffo más Que es importante Y es que Van a hacer daño de área A las tropas que estén alrededor ¿Vale? No es daño de muerte No es como un globo Que cuando muere Deja la bomba Y luego explota Un esqueleto gigante No es como un golem Que cuando explota Hace daño a todo lo que está alrededor ¿Vale? Porque eso es solo cuando muere Y es como daño de muerte Este Es un daño De que tiene que llegar a golpear Es decir El rompemuros va a ir Directo a por un edificio ¿Vale? Será la torre O será un cañón O lo que te pongan delante ¿Vale? Va a ir directo a por una estructura Si llega hasta esa estructura Va a explotar Y va a hacer daño a la estructura ¿Vale? Y ahora lo que te estoy diciendo es Vale Va a explotar Primero Desde un poquito más lejos No va a tener que llegar justo Hasta el borde de la torre Para explotar Sino que puede hacerlo Desde un poquito más lejos Porque le han aumentado el rango Pero si lo hace Va a hacer daño A todo lo que está alrededor ¿Vale? Si no llega a explotar No pasa nada No es daño de muerte Es decir No es como cuando matas un golem Que va a explotar Y te va a hacer daño No, no Da igual O sea Lleva un explosivo Pero no pasa absolutamente nada Como cuando matas un bomber ¿Vale? Pero Si el rompemuros llega Y explota en la torre Tu vas a hacer daño de salpicadura Con lo cual Si tienes por ejemplo Una pandilla de duendes alrededor Estaban intentando matar al rompemuros No han conseguido matar Al rompemuros Llega a impactar en la estructura Va a hacer daño de salpicadura También a esa pandilla de duendes Y es muy probable que muera Con lo cual Es un buffo que No se si será suficiente Para hacer viable la carta Pero desde luego Si que le va a dar un poquito más de juego Hablamos ahora del barril de duendes Lo van a bufear también Este parece que es el cambio de balances De los buffos Y lo que van a hacer es que Cuando tu tiras el barril Los duendes salen Y el tiempo que tardan En empezar a En espabilarse Y empezar a pinchar la torre Va a pasar de 1,2 segundos A 1,1 segundos Con lo cual Van a A no ser que el otro jugador Te responda muy bien Con un tronco Con un tornado O con una bola de nieve O sea que tenga todo perfecto A no ser que eso sea así Tu vas a poder hacer un poquito de daño De chip damage De esto que dice De esto que Le das una puñada a la torre Y ya está Ya te han matado el barril No pasa nada Pero como te voy a tirar 20 veces el barril Durante toda la partida Pues al final te voy a hacer mucho daño a la torre ¿No? Esa es un poquito La estrategia O lo que hay detrás del lockbait Y demás ¿No? Entonces Ahora con esto Pues lo que hacen es A ver el barril Cada vez se utiliza menos Cada vez se utiliza menos lockbait Cada vez se utiliza menos todo Entonces vamos a bufearlo De esta manera La princesa También la van a bufear Y ojo porque Barril de duendes y princesa Son dos cartas importantes del lockbait Pero bueno Vamos al caso La princesa va a aumentar La velocidad del proyectil ¿Vale? Lo aumentan en un 33% Lo cual es bastante Los que llevéis más tiempo jugando al juego Sabréis que cuando salió la princesa Las flechas de la princesa Viajaban súper rápido Y como la princesa Tenía muchísimo Muchísimo winrate O sea era una carta buenísima Eh Supercell decidió nerfear ¿Vale? Y nerfeó y bajó mucho La velocidad de los proyectiles Hasta el punto de que unos esqueletos Por ejemplo La princesa no era capaz de matarlos Y a ver Nos hemos pasado Y lo dejó en un término intermedio Y así se ha quedado por años Hasta que ahora han dicho Oye Ya nadie está usando la princesa Claro Porque es que antes teníamos Solo dos cartas legendarias El mago de hielo y la princesa Ahora tenemos un montón Entonces Han decidido que van a Volver a aumentar la velocidad De los proyectiles de la princesa Esto que quiere hacer Que tropas que se muevan rápido En plan rollo un duende Un duende lanzadar Dos cosas así Es más fácil que la princesa Pueda llegar a impactarles Con sus proyectiles Así de sencillo Es un buff muy leve Pero que puede ser muy importante Vamos con el príncipe oscuro Porque al príncipe oscuro Lo van a bufear De una forma bastante seria Y ojo porque El mazo de gigante doble príncipe Por ejemplo Nunca se llegó a nerfear Super a saco Van a aumentar El rango del príncipe oscuro Lo que quiere decir Lo que os explicaba antes El príncipe normal Ya sabéis que tiene mucho rango Pues el príncipe oscuro también A ver Va con una maza Puede repartir hostias Desde lejísimos Entonces Van a aumentar en un 20% El rango del príncipe oscuro Va a pegar desde un poquito más lejos ¿Vale? Para que lo sepáis No sé en qué afectará Algunas interacciones Por ejemplo El príncipe oscuro contra valquiria Igual el príncipe oscuro Es capaz de realizar la carga Antes de que la valquiria Le ataque Sino que la valquiria Se tiene que acercar un poquito más No lo sé Pero aumentan en un 20% El rango del príncipe oscuro Y además Aumentan en un 25% El radio En el que hace Daño de salpicadura ¿Vale? Con lo cual Cuando pega un mazazo El área en el que va a hacer daño De salpicadura Va a ser un poquito más grande Lo cual Me va a hacer una unidad Más potente Unido además Al aumento del rango Pues es algo que Desde luego No es mal cambio Y vamos con la última carta Que quizá Es lo que más me ha gustado a mí Y es el bomber Make the bomber great again Chavales El bomber lo van a bufear Este es el cambio de balances De los buffos ¿Vale? O sea No nerfean nada Bufean Bomber Aumentan su salud En un 28% 28% Es una salvajada Es una tropa Que te la dan en arenas muy bajas Que es una tropa Que tú siempre que la ves Dices Joder macho Como riminta el bomber Tío Porque yo sé Tienes tus unidades Ahí terrestres Y el bomber parece que no Pero el bomber hace mucho daño ¿Vale? Pero luego A la hora de la verdad Cuando tienes que hacerte un mazo Un mazo serio Nunca lo utilizas ¿Vale? Porque siempre hay otras alternativas Hay otras cartas Que hacen salpicadura también Y que te dan un poquito más de valor Y el bomber lo tienes ahí Como apartado Bueno Aumentan en un 28% La salud del bomber Esto ¿Qué va a hacer? Pues ahora Van a Va a permitir que el bomber Por ejemplo Sobreviva A más impactos Más flechitas De la torre de arqueras Y eso quiere decir Que va a tener tiempo De acercarse Y poder tirar bombas Y hacer Muchos Mucho más daño No sé ya En ladder Dependiendo del nivel Al que tengáis el bomber Porque es una carta Que habitualmente se tiene A buen nivel Por ejemplo Si se va a enfrentar Contra un veneno Que sea en nivel más bajo Pues va a aguantar Más pulsos de veneno Bolas de fuego Que sean más bajas Etcétera Puede que nos encontremos Con alguna interacción curiosa ¿Vale? Pero de momento Quedaros con la salud Aumentada en un 28% Y decía Que este es el cambio De balances de los buffos Y que no hay ningún nerf Efectivamente No hay nerf Al baby dragon De nuevo Otra vez Supercell Sigue postergando El momento En el que nerfear Al baby dragon Tampoco hay ningún cambio Relativo al mortero O sea Tenemos todo como O sea Bien De los buffos Que han puesto Ninguno me parece mal Quizá el de la triple mosquetera Pero bueno Lo entiendo Para darle un poquito Más de juego al meta Y creo que es el que más Puede revolucionar el meta Justamente Ese cambio En la triple mosquetera El barril de duendes Y la princesa Vamos a ver Si el cambio sutil Ese puede hacer Que volvamos a ver Mazos de bait Con princesa Con barril de duendes Etcétera Dominando el meta Pero el baby dragon Si es que está demasiado roto Lo dice todo el mundo Pero bueno De momento Supercell decide no tocarlo Así que estos son los cambios De balance Que se van a venir Espero que os haya gustado El vídeo Espero que Os haya expuesto bien Todo Dejad un buen like Suscribiros al canal Y usad mi código creador En un clan royal Porque no existe Nos vemos Próximamente Chao chao Chau